Hey yo, la es loquera, hey, 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 Tony, ese es Lefty, papá Acá en mi barrio se canta, corre el peligro allá afuera Veladoras pa' la santa, una glock en la guantera Tanto peligro corremos, pero sin miedo no hay temor Tengo la fe de que a huevo, un día me va mejor Acá en mi barrio se canta, corre el peligro allá afuera Veladoras pa' la santa, una glock en la guantera Tanto peligro corremos, pero sin miedo no hay temor Tengo la fe de que a huevo, un día me va mejor Está caliente, no te me quemes, aguas, canejo, trucha que viene Yo soy la lava, corre el EOVL que no perdono si sube el level Está muy fuerte la tentación, que ya no falta el pinche cabrón Que anda de culo, bien o sicón, por eso mismo les digo yo Que aquí ya no hay otra entrada, que yo me cargo la mejor jugada Tiro chingazos o tiro patadas, tienes amigos que no valen nada Yo con los míos lo tengo todo, tengo la vida que quieren todo Ahora me compro a huevo de todo, traigo la bola como el EOVL Yo me la cargo porque la puedo, yo me la fleto, me tiro al ruedo Mía la cancha, me gusta el juego, tú estás pendejo, tú tienes miedo Y a veces me causa risa, cuando me pongo a analizar Ando pedo, claro quizá, unos cuantos para gastar Mis cartuchos para fumar, mi botella para tomar Tengo clica, nunca falta, rafa que ando como una caja Y ahora dicen que les caigo gordo, porque en mi nave no van a bordo Pa' nada sirven, ya ni pastor, poquito ese verga porque lo doblo Acá en mi barrio se canta, corre el peligro allá afuera Veladoras pa' la santa, una gloca en la guantera Tanto peligro corremos, pero sin miedo no hay temor Tengo la fe de que a huevo, un día me va mejor Acá en mi barrio se canta, corre el peligro allá afuera Veladoras pa' la santa, una gloca en la guantera Tanto peligro corremos, pero sin miedo no hay temor Tengo la fe de que a huevo, un día me vaya Sigo con la misma fe, esa es la misma con la que empecé Como recuerdo los tiempos aquellos tan duros culeros que tanto lloré Ya me la sé, ándele pues, una corona que soy el rey No me la engruece, cálmese güey Si fuera el gobierno sería la ley No me descuido aunque tenga un bandón Siempre que canto este corazón Soy pura lumbra, escrita en renglón Bafa los míos ya saben quién son Siempre tendido, es como me ven Escribo en libreta, escribo en el gel Me salen solitas aunque no creen Tumbando pendejos me los llevo en tren Todas dicen que me quieren, que me aman, que me adoran Pero bla 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 Yo no caigo en las mentiras que me creen Que soy nuevo no dan risa pero ja 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 Tumbando en el río lo cargo machín Ando volando, vestidos el ring Bien placosote, tatuado bien clean Puro bien vergas metido en mi team La chismas iba algo bello Que hubo le pan, asada es el sello Brindando siempre, quiero machello Puro oro perro, cuelga en mi cuello Subando siempre más proactivo Bien loco yo Miedo no tengo no No, 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 no Acá en mi barrio se canta Corre el peligro allá afuera Tanto peligro corremos pero sin miedo no hay temor Tengo la fe de que a huevo un día me va mejor Acá en mi barrio se canta Corre el peligro allá afuera Veladoras pa' la santa Una glock en la guantera Tanto peligro corremos pero sin miedo no hay temor Tengo la fe de que a huevo un día me va mejor Ey yo, ey yo, ey yo Tanto peligro Toni, ja Lola Pelas Hoy San Luis Sonora Es el Lifty, papá Secretaries 75 Uh En Buscad Resulta Resulta Tenemos O Por